El concejal de Sepo de Villarrobledo, Rubén Nieves, ha recordado que hace unos días exigían al Gobierno municipal que presentaran los presupuestos municipales para 2023, ya que incide en que deberían haber sido presentados en 2022 si se atiende a la Ley de Haciendas Locales, que obliga a los ayuntamientos a tener los presupuestos elaborados en el mes de octubre del año anterior para que puedan entrar en vigor con el nuevo ejercicio, algo que insiste en que desde el Gobierno de Valentín Bueno no se ha hecho. Exigíamos al Gobierno de Valentín Bueno, al Gobierno de Amalia Gutiérrez, que presentaran los presupuestos. Estos presupuestos que tenían que haberlos presentado ya en 2022 para 2023, porque son presupuestos, es decir, antes del supuesto, y vemos como en enero todavía no están presentados los presupuestos. La Ley de Haciendas Locales que invita, o mejor dicho, obliga a los ayuntamientos a presentar los presupuestos del año siguiente en el 15 de octubre. Esto es lo que se tiene que hacer, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que el Partido Popular no ha hecho. Añade que ante estas reclamaciones, la semana pasada la concejala de Economía y Hacienda informaba a los grupos de que el presupuesto ya estaba concluido y precisamente ayer se les citaba para dárselo a conocer. Para Rubén Nieves se trata de unos presupuestos realizados de correprisas, tarde y mal, y añade que lo que el edil del Gobierno les presentó fue dos papeles y no el documento de presupuestos propiamente dicho. Dice Nieves que porque seguramente estaban sin acabar, señalando Gutiérrez que los recibirían el próximo lunes, algo de lo que dudan en Se puede Villa Robledo. Nos alegra que por fin hayan cogido el guante y hayan hecho el presupuesto, a correprisas, tarde y mal, pero bueno, lo que pasa es que sí que nos llama la atención que cuando nos citó la señora Gutiérrez en su despacho pues solo nos presentará dos papeles. Esto no es un presupuesto, dos papeles no son un presupuesto. Nos dijo que el lunes ya nos dará el presupuesto. No podemos sino dudar de la palabra de la señora Gutiérrez una vez más, porque la realidad es que no estaba el presupuesto y creemos que todavía está sin acabar. Por otro lado, el concejal de la formación morada añade que su grupo lleva meses trabajando en las enmiendas que quieren presentar a los presupuestos de 2023, pensando en lo que necesita Villa Robledo en el siglo XXI, que no son, dice, soluciones cortoplacistas como las que propone el Partido Popular. Los presupuestos que quieren en Sepúde Villa Robledo deben ser participativos, sociales, sostenibles y de utilidad para la ciudad. Y elaborando unas enmiendas que estén acordes a Villa Robledo, acordes a lo que necesita Villa Robledo en el siglo XXI. No, no más atropellos, no más correprisas, no más soluciones cortoplacistas del Partido Popular. Desde Sepúde Villa Robledo queremos unos presupuestos participativos, sociales, sostenibles y, sobre todo, que tengan una utilidad, que la ciudadanía pueda ver una utilidad en ellos. Además, proponen como condición indispensable para empezar a debatir sobre presupuestos que se convoque el Foro Local de la Ciencia, que se aprobó a propuesta de Sepúde Villa Robledo y que el concejal señala que lleva meses sin ser convocado. Tenemos Ciudad de la Ciencia dentro de una red que está en ciudades como Madrid y como Barcelona. Conseguimos este hito, reunimos al sector empresarial de Villa Robledo. Iniciamos el proceso para hacer una comunidad energética local para bajar la factura de la luz de los hogares de Villa Robledo. Algo tan simple, tan sencillo y tan necesario. Y llevamos meses y meses sin que se convoque. Para Rubén Nieves Villa Robledo necesita soluciones y no unos presupuestos vacíos, sino unas cuentas que den respuesta a las necesidades de la gente, contando con la gente, fomentando el empleo, el ocio juvenil, la formación profesional, la actividad cultural o la reforestación. No un presupuesto vacío, necesita un presupuesto que no sea chapa y pintura, un presupuesto que vaya a solucionar los problemas de la gente, contando con la gente, que sea sostenible, que sea verde, pero que también fomente el empleo, que fomente el ocio juvenil, que fomente la actividad cultural, la reforestación. Señala que las enmiendas trabajadas por Se Puede Villa Robledo van en este sentido y apunta que si no lo consiguen en estos presupuestos, lo harán después de mayo, porque afirma que no pararán hasta que Villa Robledo consiga lo que necesita y no solo chapa y pintura. Desde Se Puede Villa Robledo queremos, desde nuestra iniciativa, desde las enmiendas que vamos a presentar al presupuesto, por fin que Villa Robledo tenga lo que necesita, lo que necesitan sus vecinos y vecinas. Y si no lo conseguimos en este presupuesto, ya lo conseguiremos después de mayo, porque tengan claro que no vamos a parar para que Villa Robledo consiga lo que necesita, consiga lo que sus vecinas y vecinos demandan.